¿Y me corren tus dientes? Pues... CBC dice Joder, si que me funde, ¿no? El blue Lo ha llegado a saber y lo meto en la torre, cabrón ¡Batter up! Creo que tiene que haberlo metido en la torre ¡A la torre izquierda, cabrón, 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 cabrón! ¡Batter up! Estoy viendo el puto 2 Not sure that one was regulation ¿No se está haciendo ese ítem de primero? ¿No? 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 ¡No! Hasta acá ¡Do no! Es verdad, tío, que ahora me puedo mover. Me he quedado medio rayado, digo, ¿por qué cojones me puedo mover? Mira que lo he probado antes, tú. Me he rayado, que flipas, tío. Te viene bien a ver qué chinga más el ítem nuevo, el Berserker. Hombre, la defensa al principio, sin pen, siempre tiene más peso. Esto no, de pen tiene cero. Lo bueno es que tiene mucho power. Habrá que ver. Supongo que quitaré yo más. Aunque Osiris hay que tener en cuenta la defensa... O sea, la... La pasiva del 3, su pasiva. ¡Uh, al totem también funciona! Curioso. ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy deseando límites pero estoy viendo cosas que no me están gustando ¡Qué putada tío! Es que no me convence del todo esto con Hércules O sea, si yo estuviese jugando contra un Hércules con esta build y yo a Osiris con esta build Lo hubiese matado ya por lo menos 5 veces, brother ¡Suscríbete! no le baja la vida es una putada enorme o llevas Tainter o te comes un moco o eso o juegas un Arturo Gilga maybe supongo Erlang ya pero es que Erlang y Gilga no son buenos contra Osiris o sea el matchup no es el mejor del mundo pero teniendo en cuenta que este tío es más malo que una mierda y me está ganando así bueno que no es el mejor del mundo que no es el mejor del mundo que no es el mejor del mundo joder qué bien lo hago, qué bueno soy qué putada que vaya a perder sí, me parece que con otros picks está un balanceado total y que con Hercules no está tan bien, la verdad qué te pareció el cambio de la última y el 2 está muy bien eso pero si me lo joden por otro lado al Hercules quitándolo del meta con picks infinitamente mejores para romper los Walsh y conseguir mucho oro ¿cómo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No se nos da esta regulación Pero no sé si Hércules irá al baúl o no, tío Tengo que investigar O sea, es un pick más o menos sólido Pero es que este item no le viene tan bien como a otros que es que te funden Y se nota cuando estás contra ellos A lo mejor si te lo haces contra un tigre o alguna mierda así, ¿sabes? ¡Slam! 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 ¡Lock it off! ¡All right! ¡Got a manna! ¡Your middle tower is under attack! ¡Ultimate is red! ¡Slam! ¡Lock it off! 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 No tengo vista ahora, pero bueno. No tengo vista ahora. No tengo vista ahora, pero no tengo vista ahora. 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 No tengo vista. No tengo vista ahora. 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 No tengo vista. No tengo vista ahora. 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 ¡Ubirle a Kali, tú! Bien ¡Bien! ¡Helb Diesel, cabrón! ¡Mirá a Wilder a Kali, tú! ¡Me cago en los muertos! ¡Hostia puta, tío! Es inmortal, ¿eh, Hércules? Hombre, inmortal. Inmortal no, pero sí que no lleva nada de... Nada de healing. Antihilling, perdón. A mí me gustaría saber qué coño estaría yo haciendo con este Osiri, brother. En vez de este muerto, ¿sabes? ¡No! ¡Badder! ¡Badder up! ¿Qué dices? ¿Cómo está coqueando la calle? 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 No Uf, bueno, es mal que está la Kali viva, tío Y yo, ¿cómo estaba cukeando la Kali al final? Qué bueno, un resubido, tío 20 pepos ha hecho la Kali al final ¿Qué cojones? A ver, a ver, he mitigado un carajo Pero supongo que la Kali habrá hecho todos daños Ah, pues no Joder, si es que soy muy bueno, tío Bien, Kass La verdad es que estaba cuke, ¿no? Estaba zoneando muy bien este game Y además tenía un frauduler Mi Kali, la verdad es que estaba cukeando bien El Heindal, bueno, un pedazo de muerto, pero bueno Y el Agni ha follow-up bien con los destruidos y tal Bien, me ha gustado